muy buenas que hay people estamos aquí en mobile legend y esto va a ser un vídeo de roba tu máquina de matar estamos intentando por yo estoy intentando sacar el banner de las 30 bajas que está bien chulo pero bueno vamos a ver qué tal sale y vamos a ir con el squad a jugar que no siempre jugamos con el squad así que ese es un vídeo conmemorativo que vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de bajas posibles a ver si rompemos nuestro record de 67 bajas así que directamente voy a hacer un cortecito y venimos cuando ya haya pasado el macho bueno estamos aquí en el lobby bueno no es el lobby en realidad ya es la la el pre lobby no sé cómo se llamará esta parte la verdad la carga la carga y como pueden ver estamos con ella y con soul y bueno y andrés que posiblemente sea parte del equipo de aquí en adelante y tengo como me lo vi como lo preví tengo el asco de conexión como siempre llega a esta hora y el juego va fatal o me va fatal a mí no sé así que bueno vamos a tratar de creo que nos nos propusimos este hacer bajas no no obviamente ganar no pero no 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 ganar así tan rápido si no hacer bajas a ver cómo se distribuye esta gente la dejaron a nera sola y algo me dice que va a tirar la agrupación a cada rato bueno ven que el juego tal vez no es que el juego en si tenga lag sino que yo tengo la cosa esa freya sino que yo tengo la cosa no sé si se apreciará en la grabación pero estamos con el consuelo tranquila tranquila te veo muy muy ahí muy top si le hablan en inglés a anella y miren miren la debilidad y vamos a ver si podemos matarla miren este lado a dónde va señorita usted qué hijo de tú bueno jugar con soules que te roben bajas o sea es hoy mira ese lag papu salió de aquí porque hay una natalia por ahí dando vueltas hola un robarme la primera baja nos quedamos acá porque no lo atacaste dice y porque quería que me lo robes quería que me lo robes mira cómo se come esta natalia el triangulito no que carajo y sin palabras la verdad con esta conexión para colmo les cuento le cuento una que fue genial o sea llamé al servicio técnico y estuve hablando con el del servicio técnico ahí y agarra y bien ya perdimos la línea superior nadie avisó esto me parece que el plan que teníamos para esta partida no 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 se va a poder concretar resulta que el del servicio técnico agarra y le digo que iba con mucho ms que tenía el ping de dios en los juegos y que encima eran juegos de móviles que tampoco eran tan pesados y agarra y me dice bien dejaron la línea sola también papu pero porque se van señoritas porque se van mate a alguien no a quien la freya alcanzó a escaparse pero usted es toda una suicida señora freya y agarra y el sujeto me dice bueno dice pero como fue que dijo no sé creo creo que me dijo no se puede hacer milagros y yo quedé como disculpame estamos conscientes que yo estoy pagando con este servicio o sea fue fue muy cómico porque eso no es algo que le decís a alguien que está llamando para reclamar al internet la verdad pero bueno que se le va a hacer opa 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 este este señor el lancelote espere espere señor pero por favor no sé no se vaya no se vaya señor uy eso si no tuve que haber hecho eso barrio barrio fue mano mía ni hablar que en ella no me va a venir a jugar jamás en la vida o sea ella tiene la vida llena y ella ve que vos tenés la mitad de la vida y que tenés dos enemigos cerca y pero pero ya no va a ir a ver que estación bueno estamos a dominio por lo menos bueno me cagaron el par por ejemplo y ya que se lo va a hacer no y vamos mal o sea vamos mal sinceramente porque bueno hace un rato hace un rato estaba predisponiéndome a grabar una partida y resulta que no la íbamos a comentar junto con él a que me lo habían pedido en no habían pedido que porque no grababa una una partida con mi chica bien bien también que me todas que me todas leila y nada en realidad es que ya mucho le gusta la idea de comentar no entonces a ella el otro día me dijo cuando quiera grabar grabar directamente y no me digas bueno está bien entonces hoy estábamos grabando la vía a jugar porque veo que el lancelot está yendo hacia donde está ella y la leyla también y la mataron era era como que me lo veía venir bueno entonces es cuestión de que nos pusimos a grabar y tal y la partida salió muy buena y todo pero a mitad de la partida la llamada se cortó entonces nos seguimos grabando y mala mía porque en realidad la partida salió muy buena no pero bueno entonces yo creo que vamos a tener que directamente tirar el plan por el inoderation y ganar esta partida lo más rápido posible porque veo que no vamos muy bien que digamos la verdad a ver vamos acá ya está tirando regrupación desde hoy bien bien tirarlo para atrás al poder bien bien lancelot sos un pro el lag pone el lag el lag si vamos yo voy oscilando ahí de los 38 a los 490 285 va espectacular esto para la ley la lanzada la señora ley la porque usted hace estas cosas a ver a ver a ver qué tenemos por aquí el lancelot está metido en la hierba yo lo sé yo lo sé él lo sabe todos lo sabemos señor lancelot por favor ahí no alcancé a pegarle oso pero por qué se cree que pero qué se cree que está haciendo yo podría ayudarla la verdad podría ayudarla así no pero me voy a ir mejor me voy a ir me voy a ir porque no tengo no tengo ni dash tengo todas las habilidades en cooldown así que va a ser mucho más sabio que me vaya vamos a ver qué pasa como que me vacunaron no como que odio cuando hacen eso o sea bueno en ella suele y ahí mejor me voy mejor me voy a dejarle bien a andresito vamos a darle vamos a darle perfecto andresito perfecto ahí se la come toda se la come toda le tiramos debilidad no se va a ir a ningún lado sentada ahí está te la dejo ahora la gran ahí porque me choca la verdad cuando cuando te piden ayuda no en la línea vos vas a ayudarlo y se van o sea en realidad lo que querían era que vos te quedes con la línea no prácticamente a ver si podemos dar alguno ahí perfecto y la última la última hijo la vuelta y pero bueno no la tiró por alguna razón no la tiró ahí la tiró cuando quiso no en la que la así que mejor me voy voy a ponerme aquí vamos a poner por las dudas porque como el plan era venir y hacer bajas y no veo que ahora se van a poner a hacer bajas cuando claramente no los enemigos están bastante puestos acá para a tope ahí para dar un poquito de de labia los que dicen que no hay que tirarles cuando subo en place con lancelot me dicen porque le tirase dista y escondido mirando como me mataban dice hoy como da yo es el lancelot hay ahí donde me metí tira y si tiras el hay paciencia 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 y es cuando dicen no cuando vos decís se supone que cuando estoy cargando la ulti con lancelot soy inmortal pero bueno se ve que no pero bueno vamos vamos bien vamos bien no hay que que no te caiga que no te caiga anda un panda salvaje por ahí que se pasa ya en la que vayamos armando un poquito más la will esto va a ponerse totalmente diferente a ver que tenemos por aquí en la parte de arriba vamos bien y están tirando retirada a ver porque están todos acá a ver vamos a voy a la señora leila es una cosa que a mí me encanta matar a las leilas es como que no no la maten sin mí no la maten sin mí un lancelot un lancelot y si le tiras la ulti macho si le tiras la ulti te parece te parece a donde vas hijo de tu madre claro la la reacción va como como lenta no como que yo tiro los poderes y esto los tira cuando quiere no te puedes fiar mucho de los poderes así espera que se le vaya la marca ahí perfecto casi te robaba la kill de leilas y si vine corriendo ahí a matar a las leilas que acá todo el equipo ya sabe que a mí me encanta matar a las leilas no hay un rugido maléfico perfecto esperamos que entre el minito aunque yo creo que podríamos hacer no las bajas de todas formas el tema el tema es que uy 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 miren tiró el dash también para donde quería vamos a escapar con la ulti y bueno vamos a recargar un poco de maná no tengo regeneración de maná si bueno vaya a saber dios que anda pasando uy 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 de aquí en el medio está toda la muchachada pero que pasa señores por aquí don panda salvaje carajo tranquilo tranquilo no te vayas chiquito no te vayas bien bien esa ulti bien tiró la ulti para donde se te cante es increíble la verdad yo no sé si es el lago o qué pero fatal vamos a robar un poco de jungla para básicamente para que no la hagan ellos no hubiese esta torre es upa ahí abajo descuide descuide bueno vamos no era mi torre tampoco pero pero pude haberlo visto venir uy y deja de pegarme torre mugrosa listo esta torre es nuestra yo creo que hasta acá podríamos este ya directamente empezar a matar no creo yo vamos a hacer el nos robamos el bufo a estos muchachos hoy una señora natalia hola hola señora natalia pero porque se va va a pagar para que viene la freya uy uy estoy en la mierda nos metemos todos acá perfecto no 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 dios yo creo que la llevamos bastante bien es de las pocas partidas que bueno no salvo hoy es de los pocos días en los que jugamos este con el squad no resulta que al final formamos el squad con todo el hype y seguimos jugando todos solo q no vamos a saber dios no combinamos los horarios a ver qué está pasando por ahí por el medio a ver si podemos venir a dar una manillo por aquí el panda salvaje está a tope ahí con la ulti cuando lo ves al panda oscilar así y le están dando una doble baja lol lol se teletransportó bueno uy ahí viene una señora leila pero espere señora leila no se vaya quiero quiero tirarle la ulti ahí a la leyla ahí está perfecto y ahí la leyla listo dominado no 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 a dónde van a nela se le se le apuró el tranco ahí si dijimos que íbamos a matar creo que lo máximo que llegamos jugando en squad es a 60 bajas o algo así va va cabe destacar que pregunté que hacíamos y no no dijeron no pero yo creo que quieren matar o sea vamos a fedearnos a tope armar la build a tope igual como que perfect gameplay puede seguir siendo no por más que no queden cero es lo que es lo que yo opino bien ahí tirando la ulti ocho meses después hola señor soul que anda haciendo por ahí mire como atravieso estas paredes a ver venimos acá error de red toque para cambiar el modo de red no deja de decir a mí me gusta jugar con la que es parte de lo que amo si tiras la ulti mijo si tiras la ulti gracias bien gracias puedo contar con usted para algo vamos doble baja ni sé cómo eso es una de las cosas buenas que tiene lanzelón o sea vos tiras los poderes y la gente muere o sea no sabes ni cómo hola señora laila pero no 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 usted no se va a ir a ningún lado usted no se va a ir a ningún lado porque le voy a meter toda la ulti en la cara ay 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 un lanzelón nos vamos pa casa bueno bueno vamos 11-3 11-3 el Harley está Andrés está como que como que a tope ¿no? como que quiere estamos convenciéndolo estamos rogándole para que se meta la squad porque la mentira se la dijo que se iba a meter uy 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 noooo no me la creo no me la creo ya va no 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 dejame ir a la pelea pero si seras ya me voy a soltar panda conchudo ya me voy a mirá 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 después de estuñarme se va uy el láncero de acá hizo señor hola señor láncero yo sé que usted está ahí no te vas a escapar macho eh porque uy uy o bueno si o si a ver permiso permiso me acordé que me tengo que ir chau a ver alguna jungla una jungla necesito una jungla para para curarme porque no voy a vaquear votado en rendición ¿no? ¿quién carajo votó la rendición? podría podría vaquear ¿no? porque si me la vi venir me la vi venir no es que cuando nela se quede sola muera sino que bueno leila no no jodas que me vas a matar me llegaba a matar la leila me tenía que jubilar o sea bueno me han matado leila si igual no es que pero como se me escapó la freya la freya estaba en coma hola señora freya perfecto vamos a tope de hecho bien ya puedo comprar me quedé dormido porque ya puedo comprar filo desesperante perfecto y poner la inmortabilidad listo somos nosotros eh a ver a ver que pasa por acá si tiras la ulti estaría genial gracias gracias por tirarla señor lancelot no hay rastros de donde está esta gente bien bien pero mira hacia el lado ah ya está no juegas que estaban haciendo el lord que carajo y lo hicieron ojo y lo hicieron vamos vamos super tarde super tarde vamos vamos super tarde los poderes vamos por lo menos están atacando el lord dice y lo escribís o sea en serio che y si vienen a matar al lord o sea se los agradecería un montón uy 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 esa mina no es nuestra esa mina no es nuestra tranquilo macho que apareció es que como apareció de atrás pensé que que era nuestra ¿no? che soy el único pegándole al lord solo nos desgraciado ahí está ya cae ya cae perfecto entonces yo creo que a esta altura no voy a comprar la verdad de inmortabilidad todavía lo que voy a hacer es comprar una poción y luego sí ahí ya compraré la inmortabilidad ¿no? a ver yo no sé que la verdad quién es el que está votando la rendición calculo que la ley la debe ser no no debió haber visto que somos una squad la verdad ¿dónde? uy 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 esto hay una buena masa de minions ahí abajo uy viene la freya no me fui me fui me fui lo único que quería era matar a la freya ¿dónde está señorita? señorita freya venía por acá por la línea del medio aquí está hola señorita freya le tiro la vuelta a cualquier lugar no 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 seas no seas no seas puta no seas puta que bronca ¿no? el modo Valkyrie de freya la verdad que pero que a ver ¿dónde está la leyla? mirá dónde está la leyla tuve que haber comprado inmortabilidad ven ahí tienen un claro ejemplo de las malas decisiones que suelo tomar en las partidas me interesa saber cómo va la leyla me interesa saber 2-10 va la leyla que conste que no está en el equipo ¿no? vinimos a 4 tenemos esa suerte nosotros pero bueno ahí va bien ahí va bien la freya se le fue el modo Valkyrie así que listo ya está por ahí tocando un poco la moral listo ahí se comió la ultima mira cómo explota tanto para spawnear ¿en serio? me estoy perdiendo toda la acción no es lo peor me estoy perdiendo la poción bueno vamos a ver qué pasa acá vamos a ir a buscar el buffo de arriba pero mira ese lag ¿por qué no estoy muerto no tengo lag? ¿qué sentido tiene eso? vamos 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 que me quiero comprar la inmortabilidad lo antes posible vamos oye un señor panda vamos a vender el ítem de regeneración de mana vamos a comprar la inmortabilidad ¿dónde está la Natalia? ¿dónde está la Natalia? doña Natalia me encanta porque la Leila se debe estar preguntando por qué no tiramos la última torre que dicta llega a las 30 dice ahí quieren ayudarme con el logro son tan buenos a ver es que en realidad está uy 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 esa estuvo buena esa estuvo buena las veces que quiero sacar las 30 bajas o pasa algo así como la Leila que claramente quiere ganar a tope o pasa así como uy 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 a ver qué encuentro por aquí no macho ¿a dónde? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? me persigue el miñón ¿qué carajo? ay 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 no lo mataron a Harley lo mataron a Harley no se van a ir ustedes mataron a Harley ocho meses para tirar los poderes ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? no me la creo 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 tirale la debilidad macho uff me pongo venoso me pongo venaza vamos a empezar a dios vamos a venir acá el bufo vamos a comprar otra poción dios dios eso fue pero cosas que a uno lo hacen poner así le faltan 15 más si André me faltan 15 porque claro está que me cagaron un montón de bajas ¿no? y aparte mira mira estoy caminando para arriba y esto está yendo para abajo ¿no? es como que va a ir para donde quiera macho me teletransporte dale amor dice ¿no ves que estoy reconectando la partida? no tengo control del muñeco ahí está ahí está no y justo acá vengo a aparecer ¿no? justo acá donde están todos no 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 dios que bronca que bronca bueno de todas formas bien puede llegar Soul también porque viene matando bastante ¿quién hizo Lord? ah nosotros bien bueno bien no porque en realidad la partida va a terminar porque seguramente la Leila se va a poner ahora mismo en modo pro o sea la Leila va 3 de 12 pero justo ahora se va a poner en modo pro y va a tirar la torre a ver a ver vamos a chusmearla ¿qué está haciendo la Leila? a ver hola señora Leila bien miren cómo va atrás de los minions esta debe ser nello la gana el Lord dice sí anda que no la va a ganar el Lord a ver porque solo está viva capaz que no eh sí la gana el Lord sí mira la cantidad de minions que tienen ahí bueno aunque ya spawnearon todos capaz que no ¿quién es? ¿a quién se le fue la conexión? hacemos hasta los 30 que no se que no se pare el Lord yo no lo puedo creer la verdad oh por dios es a Leila oh por dios es a Leila no es falta que nos ganen a último momento por ponernos a boludear pero qué cosa eh cómo me mataron y encima a poco eh a nada cuánto le queda la inmortabilidad nada un par de segundos qué desgracia loco bueno ahí está por lo menos ahora ya tengo la inmortabilidad de nuevo no sé quién se le había salido la conexión capaz que a mí no y me auto sigo en la batalla para colmo miren lo que es eso eh de 35 ms a 400 y pico genial uy el núcleo de ellos está a un toque o sea me parece muy raro que no se queden defendiendo la verdad vienen para acá sabiendo que el núcleo está al borde de morir a ver a la leyla es la que quedó feca mira me está siguiendo hola señora leyla tengo una súbdita pero qué es eso y si tiras los poderes macho y si respira profundo respira profundo un report leyes que lag loco eh en serio reacciona muchacho acá es donde yo tengo que llamar de nuevo a la empresa y acordarme de toda su familia ¿no? porque fue fue muy cómico voy a tener esa frase ahí es más la voy a poner aquí en el perfil mira que lindo la voy a poner aquí en el perfil ¿no? ¿cómo fue que me dijo? ¿cómo era que me había dicho? no se puede hacer milagros creo que me dijo algo así pero mira cómo se queda trabado esto ahí yo no sé si estoy yendo bien o qué ¿a qué? ¿a qué le estás tirando los poderes hermano? ¿a qué le estás tirando los poderes hermano? había por estar muerto ¿no? sí ay dios qué carajo no es que tampoco va a salir lo que escribo ¿no? como es es mucho pedir escribir algo y que aparezca es mucho pedir me voy a comprar una poción en algún momento capaz que me la equipe ¿no? porque le doy a comprar y no pasa nada ah me la equipo me la equipo ojo esto no tienen que hacerlo ¿eh? compren la poción cuando spawnean no cuando falta tiempo para spawnear porque la poción va por tiempo y van perdiendo tiempo ¿no? pero bueno que desgracia porque miren ese contador como no pasan los segundos voy a aparecer vivo de la nada ahí está vamos haciendo horas mira como mira como camina lo peor es eso lo peor es eso que me agarra el lag está el bot sí no es Layla no es Layla está el bot ahí ahí volvió la conexión ahí volvió la conexión papu estás 38 ms ¿quién? 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 hola señor Lancelot pero espere no se vaya señor Lancelot por favor hola vos me matabas cuando tenía lag ¿no? conchudita vení señor Panda vení señor Panda bueno no 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 vengas que volvió todo el lag ahí en toda la cara no no volvé para atrás macho estoy caminando para atrás no seas malo ¿qué carajo estás haciendo? lo peor es que voy ¿qué? ¿qué rayos? la Layla me sigue para todos lados ¿no? como que yo estoy en modo lag y la Layla está en modo lag y lo peor es que uy ahí viene el lord no oh por dios y me estoy teletransportando para todos lados a ver me voy a quedar quieto me voy a quedar quieto ahí está perfecto y ahora algo me dice que uy papu ¿cómo te aparece el lord en toda la cara? morite morite flaca morite yo no lo puedo creer yo no puedo creer que la madre mía una partida de las épicas de las épicas ¿no? que joda bueno no hicimos ni una cosa ni la otra ni llegamos o si llegamos a las 50 bajas eh continuar mvp bueno llegamos a las 52 no pudimos batir nuestro opa ¿cuántos filos desesperantes quería poner la Natania? estaba lo que filo desesperantea queríamos hacer batir nuestro record de 63 bajas creo que era y no se pudo la verdad a ver datos tenemos un buen daño a Torres y casi que tenemos el mayor daño ¿no? casi solo nos cago un poquito pero bueno que mal la verdad que mal de nada sirve la verdad reportar a Leila porque estaba fek o sea el juego ya sabe que ella estuvo fek y directamente lo van a sancionar pero pero que mal eh que mal perder el último momento es increíble vamos a hacer el el revisado de las will esa will de Neisha debatible debatible pero bueno que cosa eh que cosa dos filos desesperantes el otro Lancelot increíble no se por qué hacen eso dos filos desesperantes le falta reducción de enfriamiento pero bueno no importa bueno esta ha sido la partida del gameplay del día de hoy digo del día de hoy como si subiese todos los días pues no subo todos los días la verdad quería compartir un gameplay jugando con el equipo aquí no y jugando con ella que me habían pedido pero bueno lástima que ella no pudo compartir la comentada conmigo así que bueno eh aquí tienen un claro ejemplo de cómo boludear a un equipo y que después ese equipo te gane no así que voy a ver si pinta grabar otra grabaremos otra y veremos qué pasa pero con este lag no creo la verdad ya me pinto la mala onda y no tengo muchas ganas así que bueno hasta aquí espero que les haya gustado que se hayan divertido que hayan puteado junto conmigo junto con el lag y bueno nos veremos próximamente en otro video cuando no tenga tanta lag así que un saludito y los dejo con el panda chau 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 Gracias.